Música Servicio Educación Televisión SET presenta Un reporte especial sobre Numa Pompilio Yona Y Echeverry, quien vivió Entre 1832 y 1907 Filósofo, escritor, poeta De nacionalidad ecuatoriana Numa Pompilio Yona Y Echeverry Nace en Guayaquil, Ecuador Marzo 5 de 1832 Fallece en Guayaquil, Ecuador Abril 4 de 1907 Fue un poeta Y filósofo ecuatoriano Abogado, prócer De la independencia de Ecuador Y suscriptor del Acta de Independencia De Guayaquil En 1853 Ocupó la Cátedra de Estética y Literatura General de la Universidad de San Marcos De Lima, Perú Demostrando amplios conocimientos Sobre los clásicos griegos y latinos Y sobre las principales figuras Del cristianismo Por esos años Alternaba con el periodismo Desde 1854 Hasta el 59 Fue redactor principal y literario Del diario El Comercio De la ciudad de Lima En 1881 Se publica la tercera edición De La Odisea del Alma En 27 páginas Comentada por el literato alemán Robert Marlon En esas andanzas literarias Gastó 3 años de su vida Hasta que a fines de 1883 Logró realizar su proyectado viaje A Guayaquil Tras la toma de la ciudad Por los restauradores Y regeneradores El jefe supremo del Guayas Pedro Carbo Le extendió enseguida El nombramiento de rector En la Universidad de Guayaquil Ese año Edito en Guayaquil 11 sonetos titulados Páginas de la restauración En 13 páginas Fue designado Director nacional De la Escuela de Artes Y oficios de Quito Pues el rectorado De la Universidad de Guayaquil Dada su reciente creación Era más bien honorario En 1904 En Guayaquil Colaboraba en el diario La Nación En 1905 El gobierno del presidente Lizardo García Le otorgó una pensión De 200 sucres mensuales Moraba en una humilde casa De un piso de madera En la calle Colón Entre Chimborazo Y Boyacá Allí Se reunían varios poetas jóvenes A charlar Joaquín y Emilio Gallegos Del Campo Tomás Ampuero Luis Bernaza Miguel Lima Vicente Paz Ayora Flavio Ortiz Navarro León Benigno Palacios Modesto Chávez Franco Dentro de la eponimia Se destaca que en 1912 El municipio de Guayaquil Designa a la calle principal Del tradicional barrio Las Peñas Como Numa, Pompilio, Yona y Echeverrie Numa, Pompilio, Yona y Echeverrie Otro trotamundo más De nuestro maravilloso planeta Que con su don de la poesía Tuvo un florecimiento continuo Fruto de un alma excepcional Pictórica en decires y sentires Y de grandiosa inspiración literaria Servicio Educación Televisión SETS presentó un reporte especial Sobre Numa, Pompilio, Yona y Echeverrie Quien vivió entre 1832 y 1907 Escritor, poeta, filósofo De nacionalidad ecuatoriana Mario Muñoz Arevalo Servicio Educación Televisión SETS ¡Gracias!